¿Qué tal amigos de YouTube? El día de hoy les vamos a preparar un delicioso caldo de gallina. Nos va a quedar delicioso, acompáñenos a ver esta increíble receta. Primero vamos a lavar nuestra carne y con sal y limón para quitarle los malos olores. Y ya cuando esté lavada la vamos a dejar reposar un poquito con sal. Música Música Después de haber dejado nuestra carne reposar con sal, la vamos a lavar muy bien. Y después la vamos a poner en la olla express, ya que esta carne es muy dura. Música 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 Para meter nuestra gallina a la olla express es necesario poner un poco de agua a calentar, media cabeza de dientes de ajo y la mitad de una cebolla grande, para que le de un buen sabor a nuestra gallina. Música Música Después de que la olla empiece a sonar vamos a dejar aproximadamente 20 minutos. Música Música Y vamos a ponerle un poquito de sal. Música Después tapamos nuestra olla, Música Y mientras se coce nuestra gallina vamos a lavar nuestros garbanzos. Música Música Nosotros vamos a utilizar medio kilo de garbanzos. Música Música Y estos los vamos a poner a cocinar en otra olla por separado. Música Música A esta olla también le vamos a agregar sal. Música Y también a nuestra gallina le vamos a poner arroz. Para esto vamos a utilizar 150 gramos de arroz, también lo vamos a lavar. Y ya cuando nuestros garbanzos estén un poquito suaves, Entonces le agregamos el arroz para que se cocine junto. Música Y un ingrediente que no se debe dejar pasar es el nabo. Es este. Y este lo pueden encontrar en cualquier supermercado. Música Este ingrediente le va a dar un buen sabor a nuestra gallina también. Y se va a picar. Música 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 Como pueden notar el nabo es muy parecido a la cebolla. Música Y por ello también en algunos lugares lo conocen como cebollín. Música Música Esto también es para darle un buen sabor a nuestro caldo. Música Como pueden observar nuestros garbanzos ya están cocidos. Música Y ahora vamos a ponerle el arroz. Música 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 Es importante checar cuando nuestros garbanzos ya se hayan cocido. Música 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 Y también le vamos a agregar el nabo. Música Música y las hojitas de hierbabuena la verdad es que esto empieza a oler muy delicioso y aquí como pueden ver nuestra gallina ya se coció entonces vamos a colocarla en esta olla en donde está el garbanzo, el arroz y los demás ingredientes y las hojas de la masa y vamos a incorporar el caldo de la gallina que ya habíamos cocido en nuestra olla express a esta olla como pueden observar esto se ve delicioso vamos a dejar hervir un rato hasta que nuestro arroz ya esté cocido y como ustedes pueden ver este caldo es blanco entonces nosotros para darle un toque picocito vamos a hacer una salsa de chile de árbol seco con jitomate como pueden observar aquí ya pusimos a cocer nuestro jitomate vamos a cocer nuestro chile de árbol chile de árbol seco con jitomate y también vamos a usar un diente de ajo para darle sabor y entonces vamos a licuar nuestra caldo pues aquí nuestra salsa ya se molió vamos a colocarla en nuestro recipiente y mientras esperamos que nuestro caldo de gallina esté hierba como ya saben nuestra tradición será hacer tortillas hechas a mano y esta es la cocina típica mexicana y ahora vamos a sacar ¡Gracias! 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 Y como pueden observar Nuestro cato ya está hirviendo Al parecer Nuestro arroz ya se Coció Miren que rico se ve y pues como ya está hirviendo y el arroz ya se coció ahora sí está listo para servir pues bueno hemos terminado con nuestra receta y ahora sí a comer, buen provecho esperamos que les haya gustado esta receta y atrévanse a prepararla, de verdad no se van a arrepentir si les gustó este video recuerden comentar, darle like y suscribirse gracias y hasta la próxima gracias 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 gracias